Otro de los nombres destacados es el del valenciano Chimo Tebar, uno de nuestros músicos de jazz más internacionales, al que ahora reclaman desde la Universidad de UCLA, en Los Ángeles, Estados Unidos. Le preguntamos de qué se trata, cómo le está afectando la pandemia y qué es eso que él tiene entre manos, que llama Infinity Art y que va a participar en la Feria Estampa de Arte Contemporáneo en IFEMA, Madrid, en los próximos días. ¿Estamos ante una nueva forma de coleccionar arte? Lo que voy a hacer en Estampa es presentar y dar visibilidad a este proyecto que se llama Infinity Art, que lo que de alguna forma ofrece es una nueva forma de coleccionar arte basado en piezas originales y únicas de arte, en unos formatos muy concretos que son combinables entre sí. Es que es interactiva, tú puedes en un momento dado, como si dijéramos, modificar la forma de la pieza con los sistemas magnéticos. ¿Lo ves? Y entonces, en este caso, por ejemplo, este pintor, Javier Calvo, lo que ha hecho es un primer plano sobre una geometría muy definida y cuando tú sacas las piezas de aquí, pues descubres una geometría, tú puedes en un momento dado modificar esa composición original que ha hecho el pintor. La geometría, que a mí me vuelve loco, la matemática, la geometría, y en ese sentido, pues he trasladado también elementos de lo que pueden ser mis aficiones. Y, por otro lado, también elementos que tienen que ver con la música, como, por ejemplo, lo que es la fragmentación. El hábito de consumo desde estos últimos años, desde los últimos 20, 25 años a ahora, con el tema de las plataformas digitales, iTunes, Spotify, que permite al usuario comprar una canción o crear su propio playlist, a mí lo que me ha demostrado es que hoy en día, y además creo que estarás de acuerdo, que ya nadie escucha un disco entero, salvo los nostálgicos como estoy, como yo, y como gente que yo conozco, que aún se compran vinilos y todo eso, la gente hoy en día escucha la música de otra forma. Y en el arte esto no existía, tú no puedes comprar un fragmento de una obra. Y este proyecto está pensado para que los artistas hagan obras de arte fragmentadas y que en un momento dado el usuario pueda comprar un fragmento, como se hace en la música. Desde hace ya finales del año pasado, estoy como parte del equipo de docente de la Universidad de California, UCLA. Ha sido para mí una satisfacción tremenda, porque realmente tal y como están las cosas aquí, con el tema de la pandemia, e incluso antes de la pandemia, la situación de la cultura y en el caso de las artes escénicas, está bastante mal, pues la verdad es que ha sido una satisfacción doble. una por la posición y otra porque de alguna forma estar en un equipo docente donde el director es Henry Jacob. En ese sentido, pues ha sido para mí una cosa impresionante, pues verme así de repente en ese club. ¿Cómo te ha afectado a ti la pandemia? ¿En qué punto estabas? Tenía una... Estaba como si dijéramos con la gira del último disco, que es el African Jazz Dance Big Bang, un proyecto impresionante que me costó un dinero y un montón de energía llevarlo a cabo porque es un proyecto con orquesta, con Big Bang, con sección de percusión africana, con sección de danza africana, en el punto de vista muy ambicioso desde el punto de vista técnico y logístico. Y lo hice con mucha ilusión y evidentemente ahí se fastidió un poco toda esa novedad y esa energía tan buena que teníamos tanto los artistas como incluso los programadores. Y por otro lado, también estaba ya haciendo el otro disco, que lo tengo a mitad de grabación, que es un proyecto que continúa con esa filosofía de gran producción, pero enfocado en la música brasileña, Brazilian Jazz Project. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!